Antonio David Te casaste con la Carrasco Pa' vivir del cuento y chupar del frasco Contento con alegría Pusiste dos tintorerías Ganaste mucho dinero Y fuiste el rey del mundo entero Tuviste chofer, criada Y los dos se marcharon Porque él no le pagaba Antonio David Antonio David Eres un aprovechado Y estás acabado Antonio David Antonio David Fuiste un campeón En la Guardia Civil ¡Oe! Antonio David Llévate cuidado Que el Dionis te tiene calado ¡Vuesenme! Tienes que trabajar más Ayudar a las señoras Hay que hacerlo Sí, sí, sí Antonio David Antonio David Antonio David Fuiste un campeón En la Guardia Civil Antonio David Antonio David Eres una provechado Y estás acabado ¡Ey! ¡Por si hay más! Hoy también ¡Y si hay más! ¡Por si hay más! Tienes que hacer ¡Por si hay más! 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 En la Guardia Civil